Pidiendo a los funcionarios electorales que cuenten todos los votos, manifestantes marcharon por las calles de varias ciudades estadounidenses este miércoles, en respuesta a las declaraciones del presidente Trump respecto al cómputo de votos en las elecciones presidenciales del martes. En Portland ocurrieron enfrentamientos con la policía, mientras en Minneapolis los manifestantes bloquearon una autopista. Allí las autoridades detuvieron a varias personas. Respetamos el derecho de todos a expresarse en virtud de la primera enmienda, pero la autopista no es un lugar para hacer eso. Otros grupos también se reunieron pacíficamente en Filadelfia, Los Ángeles, Chicago, Nueva York y otros lugares, algunos de ellos continuando además las protestas en busca de justicia racial y contra la violencia policial. Partidarios del presidente Trump manifestaron en varias ciudades. En Detroit se reunieron afuera de un centro de escrutinio exigiendo que los funcionarios detengan el conteo de boletas, luego de que la campaña de Trump presentó una demanda para detener el cómputo en Michigan. En Arizona, unos 150 manifestantes, algunos de ellos armados, se congregaron frente a la oficina del director de registro civil del condado, donde se estaba llevando a cabo un conteo de votos que podría ayudar a determinar el resultado de las elecciones. Los manifestantes afirmaron que los funcionarios no contaron algunas boletas y que esto le costó votos a Trump en el condado más poblado de Arizona, aunque no se presentó evidencia de que las boletas hubieran sido procesadas incorrectamente. Aquí en la capital afuera de la Casa Blanca, la situación sigue siendo pacífica. Muchas personas están a la espera de los resultados finales y partidarios de Joe Biden atienden el anuncio de su victoria, si la hubiera, para poder salir a celebrar. Entre tanto, las autoridades temen posibles choques entre manifestantes de los dos diferentes partidos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.